Todos los nutrientes son para todos, es decir, ¿a todos nos sirven los nutrientes? Sí, todos podemos tomar todos los nutrientes. ¿Por qué hay personas, porque hay muchas personas que dicen, no sirven, es que yo los utilicé 10 días y no me sirven? Ah, en 10 días no van a ver ningún resultado, son fregaderas. O sea, el resultado de un nutriente comienza a generarse después de los primeros 90 días de su consumo. Ok. Ahora, los nutrientes no curan nada, los nutrientes no curan nada. ¿Casi un nutriente? Sí, la carencia del nutriente produce la enfermedad. Ok. Si tú comienzas a darte los nutrientes, las enfermedades no se presentan o se comienzan a corregir porque se cubrió la deficiencia. Ok. Por ejemplo, vamos a hablar de los minerales. El cuerpo contiene más de 70 minerales. Estamos hechos de polvo de estrellas nosotros. Aunque no lo crean, Matéense, un servidor, usted y todos los que estamos aquí, inclusive esta silla, este cristal, la materia en este planeta no se destruye, solamente cambia. Ok. Entonces, el mismo asteroide que llegó del espacio exterior y se impactó en la región de Yucatán y que traía una gran cantidad de minerales y que tenía una gran cantidad de componentes que se integraron al océano y que permitió que nuevas especies salieran del mar. Son los elementos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Por eso estamos hechos de polvo de estrellas. O sea, estamos hechos de muchos elementos que vinieron del espacio exterior. No sé si ustedes lo sepan, pero el agua de los océanos vino del espacio exterior. No había agua en este planeta. Era una materia incandescente sólida. Entonces, cuando empezaron a impactarse los asteroides que traían los grandes hielos, los grandes glaciares, se comenzaron a formar los océanos en este planeta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo tiene de toda esta maravilla más de 70 minerales, de los cuales 22 se conocen como minerales esenciales. Esto quiere decir que la carencia de solamente alguno de estos 22 minerales produce una enfermedad. De estos 22 minerales esenciales, 7 se conocen como macrominerales. Por la cantidad que hay de ellos en el organismo. Calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloruro y azufre. Esos son los 7 macrominerales. Calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloruro y azufre. Y luego vienen los 15 oligoelementos, que no puede faltar ninguno tampoco. El oligoelemento más abundante en el cuerpo es el hierro, después sigue el zinc y así. ¿Qué pasa? Si yo tengo la carencia de un solo nutriente, el cuerpo va a comenzar a generar una enfermedad deficitaria. Y si les hablo de los aminoácidos, que tienen más de 5 mil funciones en el cuerpo, no acabamos. Pero por ejemplo, si yo tengo una carencia de hierro, yo voy a producir anemia. No es que el hierro cure la anemia. Es que si hay una carencia de hierro, se genera la anemia. ¿Qué es lo que le manda el médico para la anemia? Hierro. Si yo tengo una carencia de calcio, se produce la osteoporosis. Ahora, el calcio sirve también para fortalecer el nervio óptico. Si hay una carencia de calcio, comienzo a ver borroso o se me mueven los objetos. Si tengo una carencia de calcio, el calcio regulariza el ritmo del sueño, el círculo circadiano. Voy a tener insomnio. Si yo tengo una carencia de calcio, no voy a producir hormonas. ¿Por qué? Porque interviene la producción de hormonas. Si tengo una carencia de calcio, no voy a coagular igual y no voy a cicatrizar. Vean a los abuelitos cuando tienen osteoporosis, cómo se tienen que poner a sus baratrapos para que no les salga la sangre. Si tengo una carencia de calcio, voy a tener acidez en el intestino y en el estómago. El mejor antiácido que existe en la naturaleza es el carbonato de calcio y en México se fabrica el mejor de todos, la sal de uvas picoto. Entonces, no es que el calcio cure estos padecimientos. Es que una deficiencia de calcio produce pérdida de producción de hormonas, procesos de descalcificación, pérdida del sueño, alteración del ritmo cardíaco, alteración también de la visión, problemas de cicatrización, pero el calcio no ocurre eso. La carencia de calcio produce esos padecimientos. Si yo tengo una alteración en el pH de la tiroides, se altera el nivel de acidez en el organismo porque el pH controla la acidez y la alcalinidad. Si yo tengo una deficiencia de sodio, que es el distensor, comienza a funcionar mal mi riñón. Ahora, sodio y potasio son naturalmente intracelulares y extracelulares, controlan el ritmo del corazón. Una deficiencia de potasio puede producir un infarto. Una alteración del sodio puede producir una arritmia cardíaca. Si yo tengo, por ejemplo, una carencia de magnesio, no puede producir la hormona de insulina, porque el magnesio es indispensable para producir la hormona de insulina. Entonces, las personas que tienen bajos niveles de magnesio generan cuadros prediabéticos. Entonces, no es que los elementos sean medicamentos. Es que si yo le doy al cuerpo todos los nutrientes que necesita, y aquí estoy hablando solo de minerales, me falta hablar de vitaminas, de aminoácidos, de ácidos grasos. Si yo le doy al cuerpo todos los elementos que el cuerpo necesita, este funciona como relojito y no se enferma. Y si está muy deteriorado, es como venir a una casa que se está cayendo, y decimos, aquí voy a rezanar, aquí voy a pintar, aquí voy a chinear, aquí voy a poner impermeabilizante. No es que trayendo toda la cubeta y trayendo los ladrillos, los pongo en el patio, y como se construye una casa, ¿verdad? Le voy a dar a la casa lo que necesite y la dejo nueva. Entonces, es algo que muchas personas no entienden. Y todo mundo necesita todos los minerales, todos los aminoácidos, todas las vitaminas, porque la carencia de uno o solo de ellos puede producir un daño. Miren, por ejemplo, en Europa, cuando hacía mucho frío, en lo que era la Europa Meridional, en las zonas también de Alemania, de Viena, en las zonas de Budapest, no hay cítricos, no existían en la época del medioevo los cítricos. Entonces, ¿de qué moría la gente? De escorbuto. Una enfermedad que se da por la carencia de la vitamina C es el escorbuto. Descubrieron que la col tenía vitamina C y comenzaron a comer col para todo. Y se les quitó el escorbuto. Si ustedes se fijan en la dieta de una persona de Alemania, de República Checa, de Austria, todos sus platillos tienen col. Es una costumbre que quedó para prevenir el escorbuto. Aunque hoy en día compren limones, compren piñas, compren arancas, o sea, tengan el acceso a las vitaminas sintetizadas, sigue la cultura, porque descubrieron que ese elemento les producía epidemias que generaban muertes. Entonces, todos necesitamos de todos los nutrientes. Todos. ¡Gracias!